Es una mala operación para toda Europa y nosotros pensamos que también para Gran Bretaña esta separación, pero somos conscientes que es inevitable. Y desde esa perspectiva siempre dijimos en la Comunidad Valenciana que queríamos el menor Brexit posible. El Brexit era inevitable, pero queríamos el menor Brexit posible. Y en ese sentido el acuerdo que aún está por desarrollar y es una parte del contenido de la reunión que hemos tenido, lo que sí que es cierto es que como mínimo garantiza que hay unas garantías de relación a partir del 1 de enero. Queremos que haya la mayor facilidad posible en el ámbito tanto turístico como de los otros sectores productivos para la realización de las actividades comerciales y económicas. En ese sentido nos preocupa la cuestión de los visados, que sí que van a ser necesarios cuando se superen los 90 días y para ello queremos que haya una apertura de consulados de España en el ámbito de Gran Bretaña y también nos gustaría que el Gobierno británico aumentara su presencia en nuestro territorio. En cualquier caso pensamos que se puede garantizar que todos los británicos que quieran venir a la Comunidad Valenciana y a España, pero en nuestro caso en lo que nos afecta a la Comunidad Valenciana, tengan esa capacidad de poderlo hacer sin más problemas burocráticos y por tanto que los visados se puedan expender de la manera más rápida y fácil posible. También desde esa perspectiva la Comunidad Valenciana pondrá en marcha un teléfono de ayuda y de apoyo a los británicos que residen en la Comunidad Valenciana para que tengan toda la información respecto a esta nueva situación.